Música Soy Fernando Abadí, represento a Juan Torres en la lista, el protagonista de esta historia. Yo creo que es muy importante resaltar el valor que tiene esta producción, es poder contar con titanes de la actuación nacional, como Gran Jesús Pérez, Héctor Silva, Juan Carlos Moreno. Para mí eso fue muy valioso y yo personalmente disfruté muchísimo el poder compartir la producción con ellos. Varios clientes en América Latina.